En la década de 1930, durante la Gran Depresión, no había muchas opciones así para elegir cuando se trataba de ropa. Una pijama de rayas tocaba hacerla con una sola raya. La ropa limpia iba en el armario, la ropa sucia en el piso y la que uno se iba a poner en la silla. Y a mí siempre me tocaba pasar la ropa del piso a la silla. Recuerdo que un día me dijo Amparito, Huguito, dígame cómo me queda este vestido anaranjado con la pañoleta en la cabeza. Y yo le dije, pareces una prisionera de carril gringa. Y me dijo, no, no, sea serio, sea serio, me veo bien. Y yo le dije, pues sin gafas se ve mejor. Y me dijo, pero si yo no uso gafas. Pero yo sí. Lo cierto es que las mujeres que sabían coser empezaron a fabricar ropa con los sacos, con los talegos en que vendían la harina, que eran hechos de algodón. Recuerdo que una prima mía se hizo un vestido con un saco, con un talego de esos, ¿no? Y en el pecho le quedó un letrero que decía, amásese bien antes de usar. Más abajo otro que decía, para un mejor sabor, agregue mantequilla y espere 10 minutos antes de meterla al horno. Pero peor el que le quedó atrás, porque decía, 10 kilos al desempacar. En esa época de la gran depresión fue en la que aprendimos a ser recursivos desde entonces en mi casa. Muere una toalla y nace un trapeador. Muere un frasco de mermelada y nace un vaso. Muere un brasier y nacen dos gorritos para beber. Muere una bolsa de supermercado y nace un gorro para la lluvia. O una bolsa para el aseo. Señores, la salvación del medio ambiente, que se llama así, porque eso es lo que queda, medio, está en nuestras manos. Reciclemos. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Gracias.